de capturado Sí, ya te voy a regalar esto para que me lo pides por allá Entonces vamos a comenzar con las berenjenas Este plato tiene dos cosas importantes Lo primero es, monte su salsa y déjela cocer tan lentamente como pueda Yo ya piqué las berenjenas en este caso les di este corte las puede picar más largas las puede picar en rodajas como usted quiere Esto es más o menos como un corte al bies ¿no? transversal En estos días nos preguntó una televidente que cuánto tiempo se dejaban llorar las berenjenas Eso, yo siempre las dejo como media hora es suficiente Ella va a botar un líquido como oscuro ese es el amargor y la sal simplemente espolvorearlo por encima con la sal no hay una cantidad exacta Simplemente igual que cuando de todas maneras cuando usted la vaya a lavar lo que va a suceder es que esa sal no va a afectar el sabor de la berenjena y lo único que va a hacer es hacer que ella llore y bote la amargor ya yo las había puesto con sal con todas las cosas y lo que voy a es lavar Lávelas para entonces proceder a cocinarlas Sí, Esaú te tienes que ganar tu ración Mi ración de berenjenas hoy Berenjenas a la parmesana Realmente hoy vine ya almorzado pero vamos a probarlas Pero tú almuerzas temprano, Esaú Claro, es que hoy tengo compromiso y como sé que no voy a poder almorzar después Y a veces aquí nunca queda para uno probar Bueno, es verdad Entonces uno tiene que tomar las consideraciones Bueno, si usted tiene un poquito más de tiempo del que tengo yo en este momento déjenlas escurrir un buen rato déjenlas incluso si hay gente que si usted quiere le puede poner algo de peso también va Y si no, las pone a hacer de una vez Las pone a hacer de una vez como vamos a hacer nosotros En este caso yo las voy a hacer a la plancha Pero también, si usted quiere las puede poner aceite de oliva en la sartén y ir haciendo las puede ir friendo O inclusive rebosarlas también Inclusive rebosarlas Pero en este plato uno las rebosa más para cuando es el pasticho de berenjena Para las parmesanas no le queda tan bien Y bueno, Esaú en este caso la vamos a poner allí en el Eso depende de gusto Yo le meto parmesano y para freírlas Bueno, vamos a irla colocando nada más que en este fabuloso equipo que tenemos acá que es el indoor grill Una excelente parrillera que no bota humo no hace humo Usted puede cocer aquí sus alimentos muy sanamente y hacerlos también rápidamente en el interior de su casa sin tener ningún problema porque como ya le dije no hay carbón no hay humo y es muy cómodo realmente puede estar reunido con un grupo de personas y no le va a afectar además va a conservar esos sabores y va a cocinar sanamente recuerde que Oster tiene servicio y garantía en toda Venezuela y que además nos ahorra mucho tiempo al cocinar porque Oster es tiempo libre tiempo Oster vamos cocinando poco a poco vamos a dejarlas que ellas doren por un lado vayan secando y luego las vamos a voltear mientras tanto yo voy a ir revisando esta salsita que se está haciendo aquí para estas berenjenas mientras se hacen las berenjenitas y se hacen las salsitas en este caso yo uso tres tipos de queso para esto fíjense que tengo aquí este cheddar voy a utilizar de esas que vienen como en este caso que fue la que me puso Luis aquí además se conserva fresco tengo mozzarella y por supuesto parmesana porque es lo que le da nombre al plato si miren de berenjena es parmesana sin parmesano no va entonces usted vaya teniéndolo todo listo porque apenas estén listas las berenjenas ya vamos a hacer el montaje del plato y entonces lo vamos a llevar al horno primero ponga el horno para que se cocine todo se une y se cocine bien y pues si su horno tiene la posibilidad gratínelo hasta que se derrita bien el queso y dore en la parte superior del plato bueno realmente todos los hornos tienen esa virtud pueden hacerlo lo único es con el de gas tienen que esperar un poco más a que caliente bien la cámara y entonces se puede hacer este proceso de gratinar por la parte de encima si usted tiene un horno eléctrico es mucho más rápido si uff muchísimo claro porque tiene como la función y cambia la resistencia pero todos los hornos van a hacer el mismo proceso más tarde o más temprano pero fíjese que esto ya viene picado la mozzarella yo la voy a ir cortando de esta forma si usted también puede comprar de la otra tipo de mozzarella y la puede rayar también o la puede mandar a rebanar de la que usted tenga a la que usted tenga más acceso a la que usted va a usar entonces mozzarella de búfala mozzarella de barra ya lo recuerde solo depende de la facilidad de conseguir los ingredientes para usted y por supuesto del costo del costo pues sabes ahorita uno tiene que pensar en el costo todo el tiempo esto va a ir dando este plato si usted puede conseguir comprar mozzarella de búfala pues entonces hágala con eso también tiene que recordar que los puntos de cocción son diferentes la mozzarella de búfala es mucho más fresca mucho más suave y los puntos de cocción son totalmente diferentes pero por lo demás puede usar uno o puede usar otro bueno muchachos prometo que hoy vamos a comer rico aquí todos en el estudio sabes que Andrés el hoy dijo que se vino sin almorzar o sea que creo que no todo el mundo no todo el mundo tiene los compromisos que tengo yo y entonces ya vienen unos sin comer así sucede hasta las mejores familias hasta las mejores familias ¿quién? ¿yo? ah no, no digo decir nada él es mi directorio para lo que te importa mucho eso aquí todo el mundo que le tiene que salir le sale cuando le toca el Saúl deja de estar metiendo casquillo en este programa ustedes ven ustedes ven no es que son cosas mías este señor yo no sé si sabes que hablando del ajo y las comidas mediterráneas en estos días leí un artículo que hablaba que el ajo ahora es considerado imagínate tú el ajo es considerado Saúl como un olor erótico hicieron una encuesta en Inglaterra muchos lo consideran desagradable imagínate tú para mí me parece una cosa loca bueno me tendré que Inglaterra como uno cocina tanto le queda ese olor encima señores cuídense ahora el ajo no se va a encontrar en Caracas acuérdense de eso ay que horror mal hablado mal hablado a ver saque la lengua a ver a ver saque la lengua y seguro la tiene verde Dios mío está cogiendo el color de una que yo conozco pero bueno está bien está bien si ya la salsa fíjense que la salsa se hace rápido ya vamos yo voy a empezar a montar el pastel mientras eso está allá voy armando porque voy colocando más perenjenas aquí para tenerlas listas yo voy a empezar a hacer el montaje de la parmesana lo primero que vamos a hacer es poner una capa de salsa en el fondo una capa de salsa y ah tú tienes allá aquella pinza esta me la paso bueno por ahí hubieron unas llamadas de unas personas una señora quería saber donde se conseguían puntillas otra donde se compraban pinzas bueno hay casas especializadas donde se pueden conseguir todo este tipo de herramientas sobre todo los cuchillos hay cuchillerías hay sitios que se llaman cuchillerías esencialmente para comprar este tipo de herramientas puntillas torneadores cuchillos para decorar no le puedo dar por este medio los nombres pero en Chacaíto hay una en Chacao hay otra en el centro hay otra y en algunos centros comerciales de Caracas también se consiguen algunos sitios especializados para esto bueno entonces pongo una capa vamos a poner las berenjenas más salsa si pues nos pidieron pero oye como hace uno no aquí no podemos lamentar y vamos a empezar a poner el queso es importante el asunto del queso porque ellas llevan bastante queso y es una cosa que caracteriza a este plato para otra capa y bueno vamos a ir poniendo la mozzarella por capa fíjense como voy haciendo yo aquí y vamos a ponerle entonces otra capa poco a poco con un poquito de calma este es un plato que incluso yo a veces a mis clientes hago como porciones individuales en una bandeja grande para que de una vez ellas queden como o sea les quede como la forma vamos a hacer lo mismo vamos a poner salsa ya ve se hacen rápidamente si usted quiere puede asarlas un poco más pero recuerde que la idea es también poder armar ese pastel si las damos mucho más tiempo van a estar mucho más delgadas pues se van a secar por un poco más y le va a costar más hacer el plato o esto es suficiente o te hago más no yo creo que es suficiente ok entonces ya estoy haciendo la última capa fíjense siempre vamos a terminar con las berenjenas en este caso si le podemos poner un toquecito de parmesano aquí se lo vamos a dejar para la última capa vamos a apagar aquí y préstame aquí como incómodo vamos a poner las berenjenas la última capa este es un plato muy sencillo muy rendidor además que usted por ejemplo usted lo puede hacer el sábado en la noche y lo deja en la nevera y el domingo lo único que va a hacer es ponerlo a gratinar además es muy económico muy económico ponemos acá aceite ajá le vamos a poner un poquito más de salsa a mí estas cosas admito que me encantan además que fíjese usted lo estamos haciendo prácticamente en tiempo real ya nos vamos señor vamos entonces a un corte y al regreso venimos con la parte final de este plato y no se aparten ya venimos le pongo el parmesano y al oro solo puede ser contada por alguien por alguien que cada noche maneje un taxi con gustavo rodríguez y flor núñez este lunes a las 9 de la noche por venezolana de televisión esto con su pluma presentamos la asombrosa classic pen la única pluma con punta indestructible esta elegante pluma fuente finamente acabada escribe adecuadamente en cualquier dirección nunca falla nunca ensucia la genuina classic pen está garantizada que jamás se chorrea su cartucho presurizado de tinta ofrece un flujo constante siempre y mire la plumilla está fabricada en iridio así que haga lo que haga le dará una escritura suave y continua ¿cuánto pagaría usted por una pluma de esta calidad? no responda porque también recibirá haciendo juego este bellísimo rollerball que le dará un nuevo sentido de suavidad y belleza a su escritura diaria además haciendo juego este bolígrafo ballpoint es tan cómodo y maniobrable que lo usará todo el tiempo y ahora ¿cuánto pagaría? bien también recibirá este bolígrafo bicolor perfecto para proyectos especiales gíralo hacia este lado y escribirá rojo hacia el otro y escribirá negro y hay más usted también recibirá este finísimo lapicero nunca antes un lápiz había tenido tanto estilo y por si fuera poco este pequeño bolígrafo de bolsillo por su diseño compacto cabe hasta en la cartera más pequeña al abrirlo se convierte en el tamaño ideal para escribir fácil de usarlo en cualquier momento sí usted recibe todo el set completo de Classic Pen seis hermosas piezas que hacen juego finamente elaboradas en acero inoxidable y baño de oro y con una garantía total del fabricante por un año por defectos y materiales que comienza inmediatamente al pedir el juego de Classic Pen para hacer esta oferta aún más irresistible le incluimos un completo set de repuestos para cada una de las piezas de la colección así es 15 cartuchos de tinta para la pluma tanques y minas extras 66 repuestos en total para años de suave y seguro placer al escribir este es verdaderamente un gran regalo por una gran oferta llame ya al teléfono que ve en pantalla y pida ahora mismo su set completo de Classic Pen por este increíble precio en teletienda usted compra con seguridad porque su satisfacción está garantizada es teletienda su tienda a las 24 horas no lo diga escríbalo con Classic Pen la vida está llena de sorpresas usted cuenta con Rindex que le ofrece gran limpieza a muy buen precio y ahora con nuevo aroma Rindex rinden limpieza rinden dinero no sé si me voy a regresar contigo Enrique este no es ni el lugar ni el momento José saco mis artículos de las mujeres que conozco ¿ah, sí? sí sí, mujeres separadas que tienen que trabajar mujeres humilladas y golpeadas por sus maridos cosas así tienes que desocupar el departamento entre 10 ¿cómo? me agarraron de la oficina de tu papá lo vendieron del porqué de su plantada o es de su sepultad bueno, estamos acá de regreso ya con la parte final de nuestras berenjenas a la parmesana que Vanessa nos está preparando hoy aquí ya yo las saqué del horno ya las voy a picar para servirlas en el plato mientras tú vas yo repito los ingredientes para todas aquellas personas que sintonizaron tarde berenjenas a la parmesana tres cucharadas de aceite de oliva una cebolla tres dientes de ajo un kilo de berenjenas un kilo y cuarto de tomates 250 gramos de mozzarella 185 gramos de queso una taza de hojas de albahaca media taza de queso parmesano sal y pimienta al gusto fíjate tú ya dejamos acomodar este plato para que quede bonito usted lo sirve yo le recomiendo no hacerlo recién sacado del horno como hice yo para que le quede más linda la forma para que la conserve pero y a mí siempre me gusta este tipo de cosas son pimientas que no le cae mal a nadie y este si puede comerla si la puede comer y este es el plato de hoy berenjenas parmesanas mira que sencillo que rápido ya está listo nuestro plato y recuerde entonces sintonizar cocina a cuatro manos mañana a las 11 y media de la mañana por venezolana de televisión cuando tenemos aquí con otra exquisita receta para usted hasta mañana presento cocina a cuatro manos con otra exquisita con otra exquisita a continuación la noticia en su emisión meridiana hola que tal amigas y amigos felicidades a todas las josefina y los jose de venezuela por ser el día de san jose hoy lunes 19 de marzo del año 2001 espero que hayan pasado un excelente fin de semana y hoy les doy la bienvenida una nueva semana llena de optimismo pro venezuela y por todos ustedes de inmediato nos vamos a trasladar al tribunal decimo octavo de control en donde se encuentra Zulay Rosas para informarnos acerca de la comparecencia del miembro del ELN José María Ballestas ante el juez suplente Luis Ramón Cabrera delante Zulay si así es Gina muy buenas tardes nosotros estamos específicamente en lo que es la mesa niña del palacio de justicia aquí en el día de hoy aproximadamente hace una hora fue trasladado José María Ballestas bajo fuertes medidas de seguridad custodiado por efectivos de la DICIP y de la Guardia Nacional nosotros no tenemos acceso a lo que es el tribunal en sí a través con las cámaras de televisión solo los periodistas hemos podido acercarnos a las puertas del tribunal la parte posterior de lo que vemos donde estamos ubicados en estos momentos pues allá adentro es donde se encuentra el tribunal 18 de control y donde estaría donde está José María Ballestas escuchando los alegatos también el tribunal de la DICIP Gracias.